¿Cuál fue la oportunidad de ganar? ¿Cuál fue la oportunidad de ganar? ¿Cuál fue la oportunidad de ganar? En ese tema no estoy muy enterado, eso se encarga mi representante y los dirigentes, la verdad que trato de mantenerme al margen de eso y que arreglen ello. ¿Tu deseo es seguir en Chaca? Sí, sí, obviamente. Me gustaría seguir acá, ojalá que se pueda arreglar lo antes posible la renovación y nada, obviamente estoy muy cómodo acá en Chaca, es mi segunda casa. No se sobra acá nada, porque el día que, ojalá que no, pero el día que nosotros tenemos la situación esa, si no tienen que hacer 10 goles no van a hacer 10 goles, así que nosotros no sobramos nada, a veces la pelota no entra. Pero por suerte pudimos lograr una victoria 3-0, contentos, hicieron lo anímico para el partido que se viene. Esta camiseta implica que tenés que salir a jugar a los partidos, todo de la misma manera, sea Atlanta, sea Armenia, sea Dalaguay o sea ahora Morón, así que estamos primero, es un premio al esfuerzo de este grupo que está haciendo, la verdad, cuerpo técnico, todo. Pero hay que seguir con los pies sobre la tierra y seguir paso tras paso. Nadie nos va por candidato, todos lo dan a Platense, que lo sigan dando, nosotros en silencio vamos a seguir trabajando. Fue un partido duro, yo tenía muy buena posición de juego, posición de balón, jugaban bien, mitad cancha para atrás, mitad cancha para adelante. Capaz el primer tiempo me tuve que acomodar más de 8, quedé de 5, que es mi posición natural, y después tanto nosotros como el técnico le encontramos a la vuelta y pudimos hacer un gran partido. Uno creció acá, yo estoy de los 8 años acá, 7, uno crece, va viendo las cosas como pasan los años, y después ahora defender la camiseta en esta cancha y esa camiseta tan linda, es un orgullo, tanto para mí como para mi compañero. Lo agarrábamos de contra, porque ya no le íbamos a presionar arriba, íbamos 2 a 0, manejando el partido, después 3, y bueno, el último gol fue, lo presionamos, lo presionó Ramón, sabiendo que siempre intenta salir jugando, entonces bueno, la pifió y bien por Ramón que no se dio vuelta, que es lo que uno le pide, no se dio vuelta, cuando uno va a rechazar una pelota, siempre por instinto el jugador se da vuelta y él se paró de frente y siguió la jugada y bueno, hizo un golazo. Seguimos trabajando con humildad, con el grupo de jugadores del club, que es como un 80%, decime otro equipo que tenga jugadores del club, propios, no sé si vas a encontrar alguno. En la categoría no, puedo nombrarte a Vélez si querés, Lanús. No, no, estamos hablando de, bueno, estamos comparando, Chacarita está en un lugar que no merece ya esta, pero está, está bien, vivamos esa realidad. Y sumado a, como digo yo, a los desconocidos que han venido a buscarse un lugar, estamos haciendo un trabajo importante, ¿no? Así que a no aflojar, a no agrandarse y bueno, sepamos que Chacarita, yo lo voy a seguir diciendo, está en coma institucionalmente y bueno, nadie, ¿quién le quita la ilusión a la gente, no? En lo futbolístico, ¿quién le quita? A mí, a los jugadores, nadie. Pero, aunque juegue con la séptima, yo siempre digo, la gente va a querer ganar, pero bueno, hay que trabajar, hay que trabajar. Nosotros de este lado, lo que pasa es que no puedo dejar de involucrarme en el club sabiendo los grandes problemas económicos que tiene, ¿no?